...anteriores. Diputado, ¿qué valoraciones le puede dar usted a las acciones que se han tenido en cuanto a la primera sesión plenaria de esta asamblea? En cuanto a la comunidad internacional, han mostrado su preocupación a esto, incluso algunos lo llamaban como alarma y condena lo que está sucediendo en El Salvador. Mire, la comunidad internacional puede decir lo que quiera, puede opinar lo que quiera, pero El Salvador es soberano, independiente y toma sus propias decisiones. Entonces, nosotros no criticamos los problemas que tiene cada país a nivel internacional, que cada uno tiene problemas enormes. Vamos a hablar de potencia, también lo tiene. Entonces, como que cada quien debe de limpiar su casa, es válida las opiniones, pero no las compartimos. ¿Puede afectar esto? Pues, podría o no podría. Acuérdese que los países tienen intereses, no tienen lealtad a ciega con ningún gobierno en específico. Y en la medida que tengan intereses en El Salvador, pues va a ser de platicar los intereses que ellos tienen y los intereses que tenemos también nosotros como salvadores. ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron para poder destituir tanto a los magistrados como al fiscal, teniendo en cuenta que solo eran un par de horas para poder elegir a los sustitutos? ¿Ya se tenían entonces a los candidatos, diputado? Bueno, eso está como que usted me pregunte qué pasó en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa saliente. Se eligieron magistrados suplentes y nadie sabía absolutamente nada. Eso se hizo en un momento de conocimiento total de todos los diputados. Y en ese momento yo no escuché que los medios de comunicación se preocuparan tanto por una elección en la cual, pues, surgió de la misma manera de la cual se hizo la destitución que se hizo en la plenaria anterior. Y en ese momento yo no le dije que los medios de comunicación se hizo en la plenaria anterior.